¿Se acuerdan que yo, espera un minuto, ¿se acuerdan que yo varias veces les conté que había ido a Chaco, a Corrientes, a hacer varias supervisiones a un par de centros? Espera un minutito. Y una de las veces que fui cuando bajé del aeropuerto, estaban todas las obras de Germán expuestas ahí, una expo muy linda que había hecho en el aeropuerto. La verdad es un artista fantástico y me parece muy interesante esto que estamos contando de lo que pasa con las redes, que en algún momento son una cloaca de porquería, pero lo que estamos viendo esta semana es que también puede ser una forma de que un artista plástico que vive en un pueblo saspeña, en Chacos, ya no vive en Resistencia, vive en un pueblo más pequeño, puede tener una proyección nacional e internacional y relacionarse con un montón de gente que puede conocer y estar interesada en su obra. Me parece fantástico.